Cuatro abrazos y un café, y apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré, tu mano y mi mano, de todo, escapamos juntos, pero el sol cambié. Vamos a la playa, a curarte el alma, cierra la playa, abre la medalla, toma el mar Caribe, viendo tu cintura, tú me coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento, calma al viento, lento y contento, calma al viento. Lento y contento, calma al viento. Lento y contento, calma al viento.